¿Qué pasa, fuckers? Hola. ¿Ha sido muy emotivo el...? Sí. ¿Cómo lo ha dicho? A lo mejor me he pasado de efusividad. No tan intenso como el resto del año. Sí, a ver, no ha sido muy efusivo. Y me encanta la Navidad. Y claro, dije, ¿hacemos un especial de Navidad? No, que vean el del año pasado. Sí, dejadme el... Mi opinión sobre las pelis navideñas sigue siendo la misma. El link. Un padre en apuros. La mejor peli navideña de la p*** historia. ¿Y solo en casa? ¿Qué? ¿Y solo en casa? ¿Tú las has invitado? Yo no, a mí no es mí. Solamente soy una voz en off, no soy nada más. Claro, capaz que no está. Claro. Capaz que no estoy poniendo yo. Entonces, a una voz en off, no la invitas o desinvitas, está siempre. Bueno, llegan las Navidades y nosotros con ellas. Porque además nosotros que nos hemos ido un tiempo. Y es verdad, admito que hemos vuelto y hemos dicho, hemos vuelto. Y luego nos hemos ido otra vez. Dos veces. Pero ahora es verdad. Palabrita del niño Jesus que está ahora al llegar. Acaba de nacer en nada, ¿no? O nace el 6. En realidad no se sabe cuándo nació el rey. Hay diversas teorías. Hay algunos que dicen que no nació. Pero nace el 6. No, el 6 llegan los reyes. Pero nace el 25, ¿no? Nace el 25. O el 24. Tardan como unos 10 días. Pero nace a las 12 del 24. Sí. Las 12 en punto. Según teorías, sí. Pero ¿sabes qué depende? Porque el periodo de gestación de una persona no es el mismo que el periodo de gestación de un ave. Y imagínate el periodo de... Maloma. Claro. Y eso unido a que es el periodo de gestación de un dios. De un dios guay. En plan Kratos. Porque Kratos es igual de válido, como dios ficticio, que Zeus o dios con mayúsculas. O Jesucristo. Bueno, da igual. El caso es que ahora volvemos de verdad. De hecho, hay un vídeo que hemos grabado con las últimas pelis así molonas. Pero petó el ordenador de Jonay. Lo siento, gente. Así que pronto lo subiremos. Con un breve retarder. Hoy es 24 por la noche, 25. No me queda muy claro. Así que feliz navidad, gente. Sí. Este vídeo es para desear navidad. Feliz navidad, ¿vale? Bueno, navidad ya está ahí, ¿no? Sí, ya está. Sí. A ver, que si no es feliz, no creáis que me va a importar tampoco, ¿no? Porque yo lo voy a pasar de p*** madre. Y esa es la parte importante. Que penséis en vosotros mismos. O en la felicidad de él. Mi felicidad. El caso es que ahora el año que viene, que ya está aquí ya, pues vamos a volver muy fuerte, muy durito. ¿Vale? En plan Schwarzenegger, muy fuerte. Y vamos a subir, como hacíamos, vídeos de la peli así molona de la semana. Las multis. Y en vez de esperar a que haya 100 vídeos, como hemos hecho otras veces para los especiales estos de audiovisual canario. O audiovisual en general. Habrá más vídeos de estos. Sí. Habrá más. Porque el audiovisual canario da para mucho. Y el audiovisual en general da para mucho más. Entonces, iremos mezclando. Pero el siguiente así vídeo especial va a ser sí o sí del audiovisual canario. Va a molar, ¿no? Esperemos. Vamos a sacar un poco la basura. Pero sin entrar en el salseo de decir nombres. Eso es muy bonito, ¿verdad? Indiano es necesario. Sí, porque además, a ver, si yo en Estados Unidos digo, ese productor que robaba. Y tú dices, ¿cuál? ¿Cuál? ¿6 millones? En Tenerife o en Canarias decimos, ese director que tocaba menores. Joder, ya es que lo he dicho ahora y ya no queda duda de quién estamos hablando, ¿eh? ¿Sí? A ver, puede que haya incluso dos dudas y que las dos sean ciertas. Tú es actor. Esto es una cosa de actor. De actor bueno, además. De actor bueno. No yo, sino de actor bueno. Plano. Yo. Alucinante, ¿eh? Sí. ¿Lo has visto, eh? Alucinante. Yo me transformé contigo porque tu mano me tapó por un momento un poquito y dice, ¡ay! Me pilló tú. Espera, espera, espera. ¡Ah! Eres mucho mejor actor que yo. Nominado a mejor actor en la indie. Bueno, esto luego lo editamos y va a quedar súper fluido. Sí. Porque ahora mismo lo estamos grabando como súper lento todo. Pero luego vas a eliminar un montón de cosas que quedan súper fluidos. Y no parecerá que en ningún momento hayamos hablado de pedofilia. ¿Es ilegal decir pedofilia? No, no, claro que no es ilegal. Lo que es ilegal es decir el nombre al lado. Pero la verdad que el nombre lo vamos a ir dividiendo a lo largo del vídeo. Sí. Es una manera muy inteligente. Diciendo estados de ánimo no es el nombre. Sí, estados de ánimo. Por ejemplo, di uno. No sé, estar suave, ibi, candy. Gracias.